No, 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 Corri! Vale, esta es la rueda más utilizada con Bolí en el Metatural como support, vale, rebelde la acción de Molí, revistimiento de huesos increíble, Wastelge, Inflinación, Persplicación Kósmica de Extello, vamos ahora a ver qué tal, velocidad, ataque, fuerza atable y Armadura, avanza y comprender y Flash. Y no tengo skin porque es que sinceramente las skins de Bolí me parecen todas una puta mierda. Así que, tendría que sacarle una skin a Bolí en plan legendario o algo, tío. Sí, le van a hacer reward dentro de poco, eso sí. Ya, por eso no lo hacen, pero digo que desde hace, Yo lo dije desde hace 3 años o así Llevo 3 años diciendo Necesito una skin tu guapa Una skin de estas legendarias o algo así Y le hacen una mierda de skins Son todas una puta mierda Es mi opinión Le he puesto prende por si acaso Digo por si hace flas o algo Si hubiera aceptado esa cuerda que la era mía Paquete Es arte guapo que pasa gente Aquí estamos con boli y support Vamos a ver que tal chicos No, has tardado un huevo Te podrías haber pillado el de AP Pa que escale con tu ulti No, 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 como el y no Prefiero jugar full tank ya tomar por culo Voy a intentar sacarme la S No, pero me refiero El de AP a lo mejor Me ha caído un poco de aprovecho Como que sean 3 de AP Mierda Te toca contra la Kali Voy a bankear bot En 2 segundos ¿Por qué? Porque soy de early Más Se va a morir todo a Yasuo Pero Bain What the fuck Bain No me jodas Pues se ha quedado feca en el puto peor momento Tío Tengo la... No, tío No Bueno ¿Qué cojones? La Kali se ha tirado la pot y todo Y ya está toda la vida completa La madre que la parió Tiene poca vida que hay que tra... Poder Y luego me he pegado con eso Pues de puta madre ¿Cuánta vida tiene? Si tengo... Poder, tengo 100 menos de vida Eso es lo que no espero Es que me venga la puta vida Espera, ok Pues vete más para atrás en todo caso Es que si tienes lag Entonces juego defensivo, tío Si tienes lag Juega bajo torre Y jugamos defensivo Joder, tío Puta mierda Puta Un besito muy grande, Yasuo Déjamelo, gordo Ay, puta Me dio La Kali no me da con los huevos, hostia Se la vi A ver, se la iba a perder, así que Joder, con la Kali Joder, con la Kali Nada, es que tiene lag Ven Ah, fuck Qué putada, tío Pueden a jugar defensivo Y ya cuando se termina fase de líneas Pues La borroba malo Te voy a hacer mi cangrejo La brilla Si te bajas Pante Yo creo que puede ser friqui Pante que tenga la ulti Yasuo, además Yasuo no tiene el flash Hazme casi baja Ay, Dios Bueno, ya que tengo Pero lo voy a intentar ¿Por qué digo que tengo un escudo Y ese escudo me hace pitudo? Uff, te saca el doble De parme el Yasuo ¿Pero el lag crees que te va a durar mucho más o...? O en breves Venga, vamos a entrar, a entrar Go, 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 chicos Go Voy por allá Voy por allá Vale, tiene que prender, ¿vale? Por si acaso Y el mordisco Dime que no muere No me jodas, tío No me lo creo Vale Que vuelvo a... ¡Vamos, go, go, go! Te mueres, te mueres, te mueres Vale, buenísima Sorry Siento haberme quedado aquí, pero La otra se queda quieta Espérate, tú Ya, es una putzada Akali, que te ven por culo muy fuerte Das mucho asco Vámonos, vámonos Se mueve 3 segundos después Madre, tú Pues sí que tiene el lag Reinicia la ordena En todo caso, por si no Nos maximizamos la W Vale, tengo las botas Si quieres bajar Tengo las botas de nivel 5 Subterror Es free kill Piensa que han gasto a los summoners Tú, vente a bot otra vez Hazme caso Tú y yo yo creo que no podemos hacer a estos Corre, corre, ven Ven Rápido, tío, rápido Come here Come here Come here Rápido, tío, rápido Ay, no ha hecho el saludo, ¿no? O si lo hice Vale, da igual En la descripción te han visto los pasos Así, si queréis un reloj gratis Mis redes sociales Es mi grupo de Whatsapp Mi grupo de Discord también Tenéis todito ahí Así que Veo luego en la descripción Es que fue bestial eso Voy a hacer una cosa Me voy a quedar aquí, ¿vale? No me esperan Pate A ver, un momento, ¿eh? Deja que pusen Deja que pusen Y vamos a por Yasuo, ¿vale? A Yasuo Focus O incluso a por Maokai Porque no aguanto una mierda Para ir Vamos, go Go, chicos Go, pues, go Maldijito Ah, toma por culo Tienes que haber ido Todo por el otro pante Para asegurar dos kills Yo creo que matamos a los dos Pero bueno, está bien Se te reporta luego Y ya está No se raves Voy a ayudar a pushear esto Que el puto boli La verdad es que está muy roto Tengo el extello, ¿eh? Tengo extello, ¿eh? Tengo extello Se la podemos hacer a Maokai, yo creo No creo que se la espere Vale, tienen pinpollos De los huevos Bueno, me lo como, aposta Ah, es verdad que si Te da, no puedes usar el extello Es verdad Ahora un poco mejor Bueno Es que los puestos pinpollos Vale, te las has comido Vale, bien, bien Voy a hacer extello, ¿vale? No, 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 no No Vámonos No sé si se me ha cortado O lo he cortado yo sin querer No estoy seguro Creo que lo he cortado yo sin querer Pero bueno, va bien 1-0-3 voy Oye Yo quiero mi S Y ya está Y estoy yendo, estoy yendo Te cuido que está El jungla enemigo aquí, ¿eh? Vain Te cuido Rompe ese ping, si quieres No, no, no Va, para atrás, para atrás Tengo extello, ¿eh? Puedo hacer el extello desde aquí, ¿eh? Joder, la churris Se escapó Vale, el Drake está up, ¿eh? Se quiere hacer el Drake, yo creo Pues no le ha salido Porque yo le hice invade Y ya tengo toda guardia ahí Va, vamos Go, go, go Vente Putos pinpollitos Vamos Go, go Ah, no le di con eso Vale, perfecto Y lo bueno es que como tengo la pasiva Y aún así no la gastaba Así que De puta madre Me evite a full porque como tengo la pasiva Y digo, ah Aguanto Y encima no me la han gastado los pringos Hija de puta Full camping bot Hombre, no te jodes Si no tenéis summoner Si estáis pusiendo a full Pues es normal Es que anda aquí también Es culpa suya, nada Por pesada Coño Sorry Ahí, dígase Saca esa ira Saca la furia Que llevas dentro de ti Voy para allá Estoy yendo, ponte Ah, que me voy Me has jodido la pasiva Que lo sepas, ¿eh? Por cierto Vale, a ver Buah, chaval Esto es Nah, nah, vete Vete, vete Ah, lo corto, lo corto Bien Al menos Tengo la ulti, eh Tengo el extello, eh Tengo el extello Chicos, tenemos el arriba en AFK No creo que ya se te baje de la torre Mantén pulsada Ah, que mantendiendo Joder, yo también, tío Cago en la puta ¿Qué has hecho? No, porque hace tanto que no juego con extello Que creí que era darle al botón y ya está Y esperar a que se canalizase Hay que dejarlo apretado Para el extello, no sabía He jugado más veces con gestello Por equivocarme Y por... Es que con gestello no... Hace que no juego con extello Hace una season y media Que no juego con extello Incluso dos Si no es coña Desde que salió Lo jugaba con blitz Porque se puso a moda y tal Y lo dejé de jugar Así que fíjate Flip, pam Vale, 204 Esto va para ese Esto... Aquí me saca una puta ese Me pica en la nariz, tío Me pica en la nariz No sé por qué sea No sé por qué me pica Ve las pupilas que me hacen A ver, chicos Atenta, eh, Vayne Yo quería... Bueno, ahora tiene... La puta es que ahora tiene la ulti Ya soy mucho minion en nuestra contra Me quedo el gordo Tengo la ulti Les puedo agarrar por detrás Y reventarlos Ah, coño, vale Entonces... Espérate Con unas ganas de reventar Que va a quedar sin canal Ahorita Estás diviando la ulti Dale Ahí la cago yo La cago yo Es ese bot, eh Tiene flash, Yasuo Es que yo tengo flash Voy a hacerla de repente Hacer un... Q-Flash Vale, voy a mid Voy a mid Voy a mid Pante, estoy yendo, estoy yendo Aguanta Te dio A shuparla A ver, Riven ¿Te vienes? Yo estoy shendo Pero depende de qué Vale, eh... Esto me está empezando a parecer mala idea Pum, mordiquito Buena, good job Abejita Que rote está el puto bolio, en serio Vámonos Vaya, revés ¿Vaya a extrañarlo cuando ya la...? Ba, 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 ba 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 Ha, ba, ba, ba Ba Oh, no, me quedo gordito No estoy gordo, estoy rellenito, eso es muy de carman eh, mi mamá dice que no estoy gordo, estoy rellenito. Tengo el lexte yo, me voy a quedar aquí, vale voy eh. Seguimos. Dale, dale, vale perfecto, worth it. Vamonos ese puto Oli, yeeeeeeey. Lo maximizamos después de la W la cuba, vale chicos, encima tengo el de molero así que para romper torres, Como molería que el mordiskripto se lo pudieras pegar a la torre tú, te imaginas? Entrando él llorando en una esquina No me quiere Ah, por cierto, la culo la podéis usar para Para la torre, vale Cuidado, Riven, que viene por acá La cabrona que trae No jodas Deja al gordo, vale, Vayne Debilita a los demás Que me llega algo para el gordo No debilites al gordo Vale, ya Ahora ya puedes Vale Yo diría incluso No, no, vámonos Lo podríamos haberle Lo perseguido Eh, le esperamos Tengo excello, eh Vamos Mierda, mierda Mierda, mierda Uy Está la calidad en El El Drake, tú, chicos Drake up, eh Drake up Pues a ver, entre que el jungle enemigo está aquí Y el aliado también Pues yo creo que no se va a ir mucho Me cago la puta No tengo maná No 4-0-5, Vayne, madre Tú, me estoy quedando a toda la g... Ah, no, madre, Vayne, vaya Voy igual que yo, casi Vale, tengo la gloria justiciera, eh Ahora sí que va a ser la risa esto Voy a pegar un subidón aquí Ahora sí que... Voy a aparecer la skin de bardo o día nevado Que es nifa cristal Igual Venga, entro, eh No, no, aquí no tienen guardo Voy por detrás, eh No se lo espera Vamos, Vayne Si se van a hacer el heraldo, lo matamos Voy a bot Te lo matas, ¿no? ¿La matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Vale Uy Me cae esta minión Ping Ah, por no Ata ¿Avejita? Yo de mi territorio, hijos de puta Vaya, que a la verga Demoler, demoler, demoler Espérate, no me llega aún para Espera, espera El gordo sí, me lo he quedado ahora Tranquil Vale Ahí está Vámonos Las esfigias de este ¿Cuáles son, por cierto? Campiones golpeadas con rugido Vale Mientras Ah, mientras estaban en el aire Ok Campiones enemigos lanzados Contra aliados Contra uno Con la cuba más Ah, ok Espera, te voy a coger Mierda de estas Me gusta la fruta Me queda un minion Porfis Toma, mordisco Bajo el chocazo Piensa que tengo Gloria justiciera ¿Eh? Puedo entrar en cero coma En plan Hacer como que Que no nos da tiempo Y de repente Toma, hipo Vamos Vamos, vamos, vamos Ven Come, come Coño Mordiquito Vale Bueno, chicos What's up No sé qué hacer La vi Contra mí No puede Guapa Que estoy fit I'm so fit Allá voy Vale, bien Me desbloqueo una vaina De estas Tengo el ex de ello Vamos Voy a bot Voy a bot Vamos a por Yashu otra vez Vamos a hacerle la vida imposible Quiero que llore Quiero que llore Ay, coño Me fui para el río Me cago en la puta Se me fue Joder, yo también No, pero espérame Esperarme Ya, tengo assist Le falta el flash y todo Asistante Asistante más caca Nah, que justo he hecho flash, eh Pum Y me cago la assist He hecho flash Solo por la assist Me hacía ilusión Me hacía falta Pero como tengo el ex de ello Pues bueno Usamos un poco la van Lo que ven a ser Las pelotas Me cago gorda Vale, me pillo a base Pum 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 Híjale Pum Ahora si estás jugando con subs Hombre, estoy jugando con subs Pero no el enemigo, no Nuestros aliados Estoy yendo, eh Trum, 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 trum ¿Cómo ocurro, chaval? Le he ralentizado con la AI Justo Como se ve que me iba a echar para atrás Digo, justo al llegar Cuando tiene un rango alto Mía Ralentizo Yo estoy yendo Da igual Si, vamos todos Niam No Habría que romper bot Eh, top Que diga Estoy yendo a mid Estoy yendo, estoy yendo Vamos a mid Hola Tú tranquilo que de top Me encargo yo ahora Joder, este yo no me gusta una mierda Es que con bali no Hombre, no te creas, eh Salte yendo abajo en la Q-Froom Pero no Bye No llegué Yo me voy a tirar top, eh Fuck, que tenía que lanzarla, eh Directamente a trabajar por culo Hijo de puta Cómo me ves tú, Neo Vale, voy Vayne Vamos Buena Vayne Vale, ya está Quédatela Perfecto Worth it Muy buena Vale Tú puse a bot Voy a ayudar a mid Estoy yendo, eh Vamos Go, go, go No, 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 no Corre Uy Chicos, estoy yendo No quiero morir En esta partida Quiero hacerme un perfect Me piro Yo me piro, eh Aviso Vámonos Toda la vida estamos en mid ¿Eso es un boli support? Pregunto Sí, es un boli support No tomo suficiente daño Vale, what job Good job, what job, what job Buena, esquina Good job Vale, rompemos mid Jua, mira tú Se han rendido ¿Me sacaré la S? No me ha matado ninguna vez Quiero mi S, quiero mi S, quiero mi S Quiero mi S Me sacaré la S, quiero mi S, quiero mi S Tener Me sacaré la S, quiero mi S